Los pobladores de los asentamientos humanos, asociaciones de viviendas de la parte alta del distrito de La Habana de Chilcayo, siguen a la espera que el gobierno regional se pronuncie sobre el proyecto de saneamiento que se encuentra paralizado. Hace algunos días, realizaron una protesta con la participación de pobladores de más de 13 sectores que se unieron para exigir los servicios básicos que hace 20 años esperan. Renan Chasnamote Saavedra, teniente gobernador del sector La Victoria Alta en el distrito de La Habana de Chilcayo, mostró su preocupación por la desidia de los gobernantes que no hacen nada para solucionar la problemática de los servicios básicos que tanta falta hace a la parte alta del distrito bandino. Dijo que gracias al alcalde de La Habana de Chilcayo han avanzado en las gestiones, pero hasta ahora no tienen resultados. Señores periodistas, en sí realmente tenemos esa gran preocupación sobre el agua. Resultado de esa gran preocupación se ha hecho una marcha de protesta a todo lo que es de La Habana, ya pues incluyendo prácticamente hacerles sentir, hacerles ver también al gobierno regional en este caso, porque la necesidad acá en La Habana de Chilcayo es grande sobre el agua. Todo el tiempo estamos ya, casi 20 años acá en la asociación, de estas asociaciones nuevas que se han dado, decimos que es nueva, ya son 20 años que estamos posicionados acá. Y de lo cual, hace pocos años nomás que hemos tratado de pedir apoyo al gobierno, al gobierno local, al menos se han apoyado con la tubería, de esa manera tenemos agua entubada. Y luego de la reunión, ¿qué les dijeron? Ahora del proyecto de lo que tenemos presentado en Lima, nosotros hemos hecho una cosa, gracias a este alcalde de La Habana, nos ha dado la facilidad de viajar a Lima para ir a poner nuestros reclamos ahí en el mismo presidente Castillo. Y hemos presentado también nuestra queja ahí en el Ministerio de Vivienda, hemos conversado con el Ministerio de Economía, todo eso, entonces nosotros ya hemos avanzado en esa parte casi el 50%, de lo cual hasta ahorita no se sabe ningún resultado. A pesar de eso, hemos hecho por la protesta, como todo el mundo lo ha visto. El dirigente señaló que si no solucionan el pedido y la necesidad de la población, piensan radicalizar dicha medida y acatar una huelga indefinida. Resultados de esa protesta estamos esperando, qué hay del gobierno regional de acá de San Martín y qué hay también resultados del gobierno central. No se han pronunciado ninguno. Hasta ahorita no se han pronunciado ninguno. Y cuéntanos, ¿cuántas estaciones de vivienda involucra todo este proyecto? Bueno, en el proyecto dice 12 asociaciones, pero hay más, hay asociaciones, pero al instalarse este gran proyecto van a beneficiarse muchas asociaciones también que no están dentro de ese proyecto, porque va a pasar la red por ahí. Entonces, tienen que darle facilidades que puedan hacer su instalación. ¿Pueden radicalizar esta medida de repente más adelante? Bueno, tenemos que seguir exigiendo, porque ya esto no es una campaña política. O sea que ningún político puede estar diciendo que venir a ofrecer estas cosas, porque estamos hartados, descansados de esto, de haber recibido muchos ofrecimientos y nunca lo han cumplido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!